¡Traicionera! Me fuiste y me dejaste solo y nada te importó Y yo que pensé que morías por mí, casi yo muero por ti Y ahora que ya te has marchado, ya te olvidaste de mí Como de la copa amarga de la realidad La noche que jugué mi vida, salía yo a robar por ti Y hasta mi vieja querida, la he despreciado por ti ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Mujer infiel, una cualquiera! ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Me la pagarás antes que muera! ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Mujer infiel, una cualquiera! ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Me la pagarás antes que muera! ¡Opa! ¡Traicionera! ¡Me la pagarás! ¡Me la pagarás antes que mueras! ¡Oh, guacha! ¡Opa! Te me dejaste solo y nada te importó Y yo que pensé que morías por mí Casi yo muero por ti Y ahora que ya te has marchado Ya te olvidaste de mí Hoy tomo de la copa amarga de la realidad La noche que jugué en mi vida Salía yo a robar por ti Y hasta mi vieja querida La he despreciado por ti ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Mujer infiel, una cualquiera! ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Me la pagarás antes que muera! ¡Traicionera! 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 ¡Mujer infiel, una cualquiera! ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Me la pagarás antes que muera! ¡Traicionera! ¡Venga, va! ¡Vete de mi lado! ¡Hurra! ¡Traicionera! 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 ¡Mujer infiel, una cualquiera! ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Me la pagarás antes que muera! ¡Traicionera! 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 ¡Mujer infiel, una cualquiera! ¡Traicionera! 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 ¡Me la pagarás antes que muera! ¡Traicionera!